Con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, la Universidad Politécnica organizó anoche una conferencia en la que se habló de los acontecimientos ocurridos en nuestro país y que dieron lugar a la aprobación de la Carta Magna. Este año se cumplen 40 años de aquel 6 de diciembre de 1978, cuando se aprobó el proyecto de la Constitución en las Cortes Generales. Con motivo de aquel acontecimiento, que ha marcado un antes y un después en la historia de nuestro país, la Universidad Politécnica organizó ayer un homenaje de la mano del sociólogo y politólogo José San Martín Pardo. El experto resaltaba la esencia de pactos y de acuerdo de mínimos que en aquel entonces persiguieron los padres de la Constitución, en la actualidad criticados por algunos populistas. Es una mentira política, deliberada, consciente y absolutamente deliberada. Lo digo para que tengan claro que toda la carga de dinamita y de porquería que se lanza hoy contra la Constitución y el proceso democrático de los pactos de la Moncloa, denostando a aquellos viejos y ancianos, según ellos, algunos incluso los acusan de seniles, barbaridades que estamos escuchando, es una de las ofensas más grandes que hay hoy día en España, porque aquel proceso fue muy meritorio. Una Constitución flexible que permite una interpretación gradual conforme a derecho en cada momento y buscando el interés social consensuado en el Parlamento. Una carta magna conforme al cumplimiento de la ley. Un ejemplo de ello es la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Con toda seguridad, el Gobierno de España desearía por todos los medios para desbloquear sus presupuestos generales del Estado, que ya se hubiese resuelto el tema institucional en Cataluña, con toda seguridad. Pero el problema que tiene el Gobierno es que no puede dar, le guste o no, no puede bajar el listón en ese punto por un motivo elemental. Y es que no actúa como Gobierno, actúa como Estado. Y el Estado obliga al Gobierno. El Gobierno de España, cualquier Gobierno de España, no puede pactar con delincuentes. Y no puede pactar con comportamientos que son delitos. Es decir, el Gobierno, en la línea política, seguramente ya habría buscado algún tipo de aproximación, acuerdo, conciliación, llámese como se quiera. Pero eso, todo indica que no va a ser posible. Eso es un Estado de Derecho funcionando. Eso no es una tragedia. Así debe funcionar un Estado. Y son los fiscales y son los jueces y en la Administración de Justicia en general la que está salvando el Estado de Derecho en España, guste o no, a unos y a otros. 40 años han transcurrido ya de una etapa vivida en España que a día de hoy es un referente y modelo para otros países.